Chica Barigal, Pobre Barigal, Chica Barigal. Y vemos allí la ciudad de Resistencia que está literalmente atravesada por el agua. Claro, tenemos previsión de precipitaciones y bueno, algunas tormentas también todavía para las próximas horas. Pero, según nos cuenta, el Servicio Meteorológico Nacional se prevé que mejoren las condiciones del clima hacia el final de la semana. Ya te vamos a contar más, pero la provincia recientemente ha invertido y ya ha inaugurado nuevos equipamientos para justamente mejorar las previsiones climáticas en esta parte del país. Pero ahora vamos a ir al panel. Vamos a ir presentando algunos temas que hacen a tu interés, así que quedate muy atento, porque Cecilia Aranda tiene info muy copada para compartir con nosotros. Lo decíamos hoy al comienzo, Ivana, chicos, de que, bueno, son los jóvenes los que más consumen. Esto que te vamos a contar ahora en estos momentos, porque se hicieron un relevamiento, se hizo un relevamiento. La municipalidad presentó los resultados de este estudio sobre consumos problemáticos. Este relevamiento o esta cuestión tiene que ver con 300 jóvenes que se concretó en tres puntos de la ciudad. La peatonal, el Parque Tiro Federal y el Parque de la Democracia. Como vemos allí, tenemos, por ejemplo, ¿por qué cree que las personas consumen las sustancias? Bueno, tenemos allí el 4%. Y constituye otros, ¿no? Exactamente, otros. El trabajo realizado proporcionó información sobre determinadas características del consumo de sustancias psicoactivas, los problemas asociados al mismo, indicadores del uso indebido, patrones de consumo, opiniones generalizadas, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el consumo problemático. Sí, bueno, esta es una sustancia más consumida, según los encuestados, es el alcohol con un 26%, seguida por el cigarrillo con un 22%, la marihuana con un 18% y cocaína con el 10%. Pero, digamos, haciendo un correlato así con la placa que estamos viendo en estos momentos en el aire, refiriéndonos a por qué se cree que estas personas consumen, también hay algunos porcentajes muy interesantes que hablan de la motivación, por llamarlo de alguna manera, o la razón por la cual consumen, ¿no? Exactamente. Además, el informe realizado con personas de Dirección de Acción Social muestran que el 33% de los encuestados declaró que conoce amigos que han tenido contacto con drogas de diferentes tipos, el 24% reconoce que sus familiares han consumido y el 27% vecinos o conocidos. Realmente el consumo de alcohol y cigarrillo se han hecho costumbres y son socialmente aceptados, dijo Vecenovic, quien agregó que los problemas identificados como causa de inicio es necesario involucrarse en los sectores. Entonces, allí estamos viendo una gráfica, una torta que nos muestra en porcentajes si acaso conocemos a alguna persona que haya tenido contacto con las drogas, ¿no? Exactamente. Bueno, otros dice 16%, vecino dice 27%, familiares dice 24% y amigo es el 33%. La verdad, una situación que nos representa una señal de alarma, ¿no? No tenemos que preocuparnos, eso no sirve. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos de estos datos que nos ofrece el estudio. Lo habías dicho, la fracción era de 300 jóvenes, ¿no? 300 jóvenes, exactamente. El área programática, tres sectores específicos de la ciudad. Tres sectores. Y allí tenemos... Peatonal, Parque Tiro Federal y Parque de la Democracia. ¿Cuáles son las sustancias que más se consumen? Bueno, no saben o contestan el 9%, ninguno el 10%, marihuana el 18%, cocaína el 10%, cigarrillo el 22% y el alcohol, 26%. Es otro de los que consumen y mucho los jóvenes de la ciudad de Resistencia. Recordemos, tres puntos de la ciudad donde los jóvenes y entre otras personas contestaron esto. ¿Y a qué edad comenzó a consumir? Atención con esto, ¿a qué edad comenzó a consumir? No saben o contesta el 19%, 14 años un 35% y 15 años el 46%. Este porcentaje, le digo, es terrible. Adolescencia pura, ¿no? Claro. Adolescencia pura. Y lo que queremos también dejar, ¿no? A modo de moraleja es que es fundamental que la familia pueda intervenir, por lo menos como un factor preventivo o de alguna manera que predisponga al tratamiento, ¿no? La familia debe estar presente en lo que hacen sus hijos, debemos preguntar, involucrarnos. Y saber en qué andan, porque uno se tiene que dar cuenta. Viste que hay madres que por ahí te dicen, no sabían que mi hijo estaba en situaciones raras, pero el que conoce bien a su hijo y presta atención se da cuenta. Y aún más allá del rechazo, porque también la adolescencia es un momento complejo de la vida de una familia, porque el adolescente tiene tendencia a aliarse con sus amigos y juzgar a sus padres o a toda aquella persona que represente alguna autoridad en su vida. Entonces, es como que allí se corta la comunicación, ¿no? Parece que cuando empezamos a poner límites a nuestros hijos nos convertimos en enemigos de ellos. Me parece que eso tienen que entender los adolescentes de que no es así. Y bueno, señor director, volvemos a la placa de los números de teléfono porque hay líneas para comunicarse para tratar la adicción, porque esto es muy importante. Viví sin adicciones. Allí tenemos los números, son líneas 3624-92-2503 y 3624-92-2368, los cuales funcionan de lunes a viernes de 6.30 a 12.30 horas y de 14.00 a 21.00 horas. Es importante que te comuniques tanto si sabes de alguien que están malas adicciones o de personas que están en las adicciones. Así que, importante comunicarse. Así es, entonces hay que llamar y por lo menos abrir la puerta de casa para que especialistas, profesionales, personas que han sido formadas en el abordaje de adicciones puedan asistirnos, puedan ayudarnos. Hay que atravesar esa barrera, la del prejuicio, la de la vergüenza, la de los rumores y esas son tantas otras que surgen en un contexto familiar y social, que lo único que hacen es perjudicar a la persona adicta. A uno mismo, exactamente. Así es, así que a llamar, allí están las líneas telefónicas. Muchas gracias, Cecilia. A vos. A vos.